Ok, estoy muy emocionado, no sé por qué estoy tan activo en la mañana Les prometo que no tomé café, ni nada que me haga sentir así ¿Por qué estoy tan hiperactivo, Víctor? No lo sé, por ser lunes, casi de madrugada Por eso Sí No lo sé, no lo sé, no entiendo por qué Pero bueno, estamos aquí en... ¿En dónde estamos, mi querido Tony Stark? En Esfera de Perisur Estamos en Esfera de Perisur Y bueno, pues aquí andamos de compras, ¿verdad? Nos abrieron la tienda a las 5 de la mañana Como pueden ver, no hay absolutamente nadie en la tienda comprando nada De hecho, no hay nadie porque la tienda está cerrada, solo estamos nosotros Y andan tocando el timbre, qué extraño una tienda con timbre ¿No crees? Sí, la verdad sí Bueno, aquí anda Suri planchando una... Veja camisa tipo... Durazno Durazno Tipo durazno Tipo durazno Por verán qué bonitos shorts voy a portar en este momento ¿Qué tal, eh? Y vean, bueno Qué bonita combinación, ¿no? Vean, Dios Acá está Con esos shorts Y esos tenis ¿Qué tal, eh? Muy bonito, ¿no? Pues bueno, me voy a cambiar Les mando muchos saludos Estamos hablando Adiós Adiós